¡Vamos! 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 Con coros cremas, la peña se mueve. ¡Vamos! 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 Otra vez. ¡Vamos! Mi pie, este de mi pie, otra vez, este de mi pie. ¿Dónde se pone mi nombre? Tu toques en la hierba, otra vez, este de mi pie. ¿Dónde se pone mi nombre? ¿Dónde se pone mi nombre? ¿Dónde se pone mi nombre? ¡Dónde se pone mi nombre! ¡Dónde se pone mi nombre! ¡Dios que lo vorré! ¡Gracias!